¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os traigo un masterpad de cómo pasar coches amigos, en el cual no vamos a necesitar ayuda de Anahuac en ningún momento. Comentarte que al final del vídeo estaré haciendo un preguntas y respuestas sobre preguntas que me suelen hacer frecuentemente cada vez que subo el método de pasar coches amigos. Así que recuerda quedarte hasta el final del vídeo porque así, si tienes alguna duda, podré resolvértela. Y sin enredarme mucho más, ¡vamos con el vídeo! Empezamos con los requisitos y el primero de ellos es tener el ático. No es necesario tener ninguna de sus mejoras. Continuamos con el centro de operaciones móvil. Exactamente en el espacio 3 necesitaremos tener la plaza de aparcamiento. Y dentro de esta plaza de aparcamiento tendremos que tener una opresión MK2 que no vamos a perder en ningún momento. Es decir, con una sola opresión MK2 podremos recibir todos los coches que queramos. Y como último requisito para la persona que recibe los coches, tendremos que marcar una actividad que os dejaré abajo en la descripción. Y destacaros que esta actividad solamente está disponible para gente de Play 4 y Play 5. Y por último, para esa persona que va a pasar el vehículo, también necesitará tener un centro de operaciones móvil con el espacio 3 en plaza de aparcamiento. Bueno familia, ya nos encontramos por aquí. Como pueden ver, ahí os enseño que estamos en sesión por amigos. Deciros que este truco funciona en cualquier tipo de sesión. Y como pueden ver, la ubicación exacta donde estamos en el aparcamiento del casino. Donde aquí hemos decidido traer pues mi centro de operaciones móvil, el centro de operaciones móvil de nuestro amigo y el coche que nos va a pasar nuestro amigo. Para empezar con el truco, lo que haremos es entrar dentro de nuestro centro de operaciones móvil totalmente solo. Y lo que haremos es sacar la opresor MK2. La opresor MK2 también se puede sacar desde el menú de interacción, pero en mi caso aconsejo que la saquen a pie ya que no cuesta nada. Y así luego no nos pide un mínimo ni el cooldown ni nada nos salta a la hora de pedir el coche que queremos perder. Todo esto lo entenderán más adelante y luego ya de todos modos os lo destacaré. Como pueden ver, yo lo que hago es sacar la opresor MK2 y echarme a correr hacia la puerta del casino. Una vez que estamos en la puerta del casino, notará la opción para entrar dentro de nuestro ático. Y lo que haremos es entrar dentro del ático. Como pueden ver, lo próximo que yo os enseño es la actividad marcada que os nombré anteriormente. En este caso, destacaros que la actividad marcada se va a ver como creada por Rostar y con el icono de un Fórmula 1. Esto es porque el creador lo que ha hecho es buguear la actividad. Y de todos modos os dejaré la actividad abajo en la descripción y también os dejaré el canal de creador para darle ahí un poquito de promoción, ya que se lo merece el chaval. Y bueno, como pueden ver aquí lo que hacemos es abrir el menú de interacción y los iconos del mapa, los de actividades, tenemos que ponernos en mostrar. Exactamente las caras de competición tenemos que ponerlas en mostrar, pero poner todos los iconos que es lo que yo suelo hacer y así pues ya sabemos que la actividad nos aparece. Y lo siguiente aquí en este caso que os muestro es que si la actividad nos aparece, ¿vale? En lo que vendría siendo en el mapa, pues lo que tienen que hacer es quitar actividades que tengan por ahí marcadas desde el menú, ¿vale? Ustedes lo que van haciendo es buscar actividades que tienen marcadas en el menú que ustedes no quieran ya. Y apretando el botón de cuadrado, pues aparece para borrar la actividad. Así de simple y así tarde o temprano cambiándose de sesión, ¿vale? Os va a terminar apareciendo la actividad. Aquí lo que hago yo lo siguiente es colocarme por esta ubicación exactamente, ¿vale? Y apretar X y flecha derecha prácticamente al mismo tiempo. Aquí lo que termino haciendo es la manera más sencilla y es pegarte aquí al borde de la puerta, ¿vale? Como pueden ver, nos colocamos encima de la casilla de Music Locker y apretamos X flecha derecha prácticamente al mismo tiempo. Y lo que va a pasar es que se nos va a meter dentro de esta actividad. Como pueden ver, nos aparecemos aquí dentro de esta actividad y lo que hacemos es salirnos de la actividad. Simplemente circuló aquí y vamos a aparecer cayendo de lo que vendría siendo en paracaídas. Destacaros que antiguamente era con otra actividad, ¿vale? Y también destacaros otra cosita y es que antiguamente hacía falta unirse a Anahuac o a alguien de puntería diferente, ¿vale? Lo cual este es el afterpad donde aquí ya no hace falta pues lo que vendría siendo unirnos pues a nadie de puntería diferente ni nada por el estilo. Aquí lo siguiente que hacemos es pues tirarnos en paracaídas más o menos, pues nos vamos fijando en el minimapa, ¿vale? Para poder tirarnos en paracaídas justamente encima del aparcamiento. Lo que yo os aconsejo abrir el paracaídas y cuando ven que están encima del aparcamiento del minimapa, pues cortan paracaídas y así pues ya caen en el aparcamiento del casino, como digo. Y nada, aquí lo que he hecho es coger la opresión MK2 y decirle a mi amigo que coja un coche de la calle y me lo aparque detrás de mi centro de operaciones móvil. Como pueden ver, una vez que está aquí aparcado, muy sencillito, lo que hacemos es colocarnos encima del coche de la calle, ¿vale? Y nos va a aparecer la flecha derecha, ¿vale? Para apretar la flecha derecha, apretamos flecha derecha, nos pega ese pantallazo, el coche de la calle desaparece, nos bajamos de la opresión, abrimos menú de interacción, almacenamos la opresión y ahora es tan simple como llamar al mecánico. Una vez que llamamos al mecánico, pues le tenemos que pedir el coche que queremos perder. Aquí es donde yo dije que en mi caso os aconsejo que se metan dentro del centro de operaciones móvil para hacer el paso de la opresión para poder sacarla. Ya que si lo hace desde el menú de interacción, cuando vamos a pedir el coche que queremos perder, nos va a poner un cooldown de 1 minuto, 30 segundos o dependiendo de lo que hayamos tardado en buguearnos. Y nada, aquí lo que hay que hacer, simplemente cuando pedimos el coche que queremos perder, es abrir el mapa, ¿vale? Y esperar a que el coche nos llegue, nos aseguramos de que el coche que queremos perder nos ha llegado. Lo que haremos será montarnos encima del coche que nuestro amigo no puede pasar. Y nada, a nuestro amigo le diremos que se meta dentro de su centro de operaciones móvil, ¿vale? Dentro de su centro de operaciones móvil, no del nuestro, del suyo. Y una vez que ya nuestro amigo se mete dentro de su centro de operaciones móvil, aquí es muy sencillito. Familia, aquí lo único que hay que hacer, este es otro afterpad que os enseguimos en mi último video de pasar coches, amigo. Es muy, pero que muy sencillito. Y es que nuestro amigo nos invitará al centro de operaciones móvil. Y lo que haremos es abrir el teléfono y colocarnos encima de la invitación al centro de operaciones móvil. Y lo que haremos es lo siguiente, mantendremos el botón de opción, ¿vale? Lo mantenemos botón de opción y rápidamente soltamos botón de opción y X muy, muy rápido. Y lo que pasará es lo siguiente, que se nos pondrá pantalla en negro, nos aparecerá el menú. Y abajo a la derecha nos aparecerá el circulito cargando de color naranja. Una vez que ese circulito acabe, se vaya, lo que tendremos que hacer es crear cualquier tipo de sesión que nosotros queramos. En este caso, pues creo que, si no me equivoco, ahí está, sesión por amigos fue lo que creé. Y ya estaría, gente, así de simple tendríamos ya el primer coche pasado. Y nada, aquí cambiándonos de sesión. Lo que hice fue poneros una cámara rápida para que nos cargue un poquito más rápido y demás. Lo que tendré siendo el vídeo. Y aquí lo que hago es abrir menú interacción, centro de operaciones móvil y solicité el vehículo de dentro. Pero lo que pasa es que tenía un cooldown de 25 segundos. Y lo que hice mientras tanto fue, pues, ir invitando a mi amigo a la sesión. Aquí, como pueden ver, aún me quedan 10 segunditos. Todo esto sin cámara rápida, lo cual queda mucho menos aquí en el vídeo. Y luego aquí, pues, me despisté y estuve un buen rato sin pedir el vehículo personal. Pero como ustedes pueden ver, esto sin corte, familia. No quiero hacer ningún tipo de corte para que luego me digan, no, canario, esto es mentira, tal. No, como pueden ver, todo sin corte, todo de una, como debe ser. Y como pueden ver, aquí pido el vehículo que tengo dentro del centro de operaciones móvil. Y me llega el coche que nos ha pasado nuestro amigo. Y aquí, ojo, una pequeña comprobación para que vean que la opresor no la perdemos. Vamos al Unit 2 Popular ST y en el espacio 3 tendremos la opresor MK2, donde hemos pedido el coche que queríamos perder anteriormente. Y para terminar con el vídeo, como dije al principio del todo, vamos a ir con un pregunta y respuesta muy breve y muy resumido. Vámonos con la primera pregunta que nos deja por aquí nuestro amigo Juan Gabriel. Y le mando un fuerte abrazo desde aquí. Nos dice que si estos trucos de pasar coche a amigos nos sirven para pasarnos easy y así pues luego venderlos. Y es que deciros que todos los métodos de pasar coche a amigos son de placa sucia. Lo cual ya he dicho varias veces en mi canal que este tipo de métodos no son recomendables para vender. Pero sí es cierto que si tienes placa fantasma, Rostar no nos pone límite de venta a la hora de vender estos vehículos. Lo cual si tienes un easy de placa fantasma, pues ahí sí te diría que oye, que dupliques con tu amigo pasándose los easy uno con otro. Y luego lo vayan vendiendo controlando las ventas diarias. Es decir, un total de 3 easy cada un plazo más o menos de unas 30 horas aproximadamente. Deciros que esto último que he comentado sobre cuánto vender en un cierto plazo es un consejo que yo doy. Si ustedes quieren seguir mi consejo, seguirlo y listo. Pero si en tu caso tú no quieres hacerme caso y quieres vender todos los easy que tú quieras y demás, pues hazlo sin ningún tipo de problema porque al final y al cabo la cuenta es tuya y tú eres quien manda. Pasamos a la segunda y última pregunta del video de hoy y nos dice, No me aparece la actividad nuestro amigo Clemente. Desde aquí te mando un fuerte abrazo también a ti Clemente. Muchas gracias por todos esos comentarios que me dejan cada día. Que al fin y al cabo, pues a mí me alegra poder resolver vuestra duda en cada video que subo. Deciros que si nos aparece la actividad es muy simple. Habitualmente suele ser porque tú tienes muchas actividades marcadas. Lo cual, quítate algunas actividades marcadas y verás que ya la actividad aparecerá en la zona que tiene que aparecer. Así que nada familia, ya para terminar. Comentaros que ahora mismo estaremos en directo en Twitch. Estaremos jugando actividades con todos ustedes y también estaré dando unos cuentos callos pericos a esa gente que lo necesite. También comentaros que estaremos esperando la actualización semanal justamente mañana jueves. Así que espero veros a todos por allí, link abajo en la descripción. Y estaremos por allí pues esperando los nuevos concesionarios y todo lo nuevo que nos espera del nuevo DLC. Así que nada familia, recordar. Yo soy Canario y nos vemos en el próximo video. Adiós.